Estamos colaborando con Rosario Solidaria, gracias a una donación de sólido para poder hacer mantas y chalecos para entregar a la gente que está en situación de calle y que está pasando por frío, ahora que están comenzando. ¿Cuándo se van a entregar estas mantas y estos chalecos? Las mantas se van a entregar el jueves que viene, esto fue una iniciativa de Rosario Solidaria y desde Amap Casa de Luxemburgo tenemos el privilegio de poder colaborar como lo hacemos desde hace 25 años con un trabajo con la comunidad. La idea es devolver justamente lo que les han donado y a estas chicas que vienen aquí a aprender también tenderle una mano a quienes más lo necesitan. Exactamente, es un doble beneficio. Por un lado, el tema de poder capacitarse y poder aprender mientras que se está haciendo una acción solidaria. Las chicas dicen que les hace falta material para seguir aprendiendo, para seguir ayudando. Sí, siempre hace falta material para todas las personas que quieran interesarse en nuestra actividad pueden ingresar a www.amaprosario.org también lo pueden encontrar en Facebook. Y bueno, las empresas que quieran colaborar con el taller de costura ya sea trayendo donación de tela o maquinaria, hace falta una collareta, una remalladora hilados también, me dictan acá. Bueno, pueden hacerlo. Contanos, te vemos en pleno trabajo acá, cosiendo y hoy también les toca hacer mantas y chalecos para colaborar con quienes más lo necesitan. Estamos haciendo para colaborar con personas que por ahí están en una situación muy extrema y bueno, como acá nos donan los retazos de tela de lana y eso, ves que las chicas ahí están uniendo, están haciendo ya para hacer mantas, para ir chalecos también. ¿De cuánto que venís acá a aprender? Bueno, yo hace poquito. Hay chicas que hacen más tiempo. Yo hace un mes que empecé, porque son cursos de tres meses y bueno, después la profesora los tiene que evaluar. ¿Trabajando y también colaborando? Sí, sí, colaborando con los chalecos que están haciendo allá y sí, todo es parte de brindar ayuda a los necesitados. ¿Sumo un plus esto que alguien que lo necesite lo vaya a usar? Sí, sí, seguro que es así. Sí, la verdad que sí. Bueno.